Estoy parado solo Por la muralla que divide De todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero con el amor de ayer Pero con el amor de ayer Vuelves a aparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide De todo lo que amé y de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desana un nuevo corazón Pero con el amor de ayer Pero con el amor de ayer Vuelves a aparecer, desaparecer Y como se desana un nuevo corazón No solo en la muralla que divide De todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como aquella vieja psicodela Estoy fijándome como viene y va Pero con el amor de ayer Pero con el amor de ayer Vuelves a aparecer, desaparecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!